Allí va Ponce, Ponce, gol! Este es otro capítulo, el que comenzó a escribir Boca para ganar la Supercopa del 89. Esta fue la victoria en la casa del campeón. Racing se había quedado con la Supercopa del 88, ¿se acuerda? Con el gol de Catalán en Belo Horizonte. Vino Gremio y llegó Claudio Marangoni. Impresionante. La Torre se ubica como último hombre al primer palo, va Marangoni. Ponce llega, Cusciufo por atrás y pedazo también, Cusciufo, gol! Los brasileños no fueron medida en este caso. Llegó la final, Boca e Independiente en la Avellaneda. Fue empate y hubo que apuntar a los penales. Allí va, Marquezine, gol! Llega el de la Torre, la Torre, gol! Si ya estaba la Torre en la primera de Boca, era el año 89. El mono y el palo evitaron que Independiente convirtiera. Llegó el turno de Plas Armando Junta. La enorme algarabía. El abrazo del nuevo director técnico que apenas tuvo tres meses para trabajar. ¿Lo conocen de pelo largo? Es Sergio Berti, con la camiseta de Boca. Y el técnico, el Cae Aymar. Este estupendo ser humano, este brillante director técnico, Carlos Aymar, el más joven que tiene el fútbol argentino en primera división. A ver qué pasa ahora. Tapia, aquí lo tiene Diego Latorre, Batistuta solo por adentro, Boca busca el primer gol. Hubo una pareja. Había una pareja. La formaron Gabriel, Batistuta y Diego Latorre. Juntos, de memoria, jugando casi sin pensar en los rivales que tenían encima, porque los marcaban y muy bien, se las ingeniaron para componer una dupla ofensiva temible. Con ellos, fundamentalmente con ellos, Boca ganó el clausura 91. Boca se dio el lujo de llegar a la definición para decidir quién era el campeón de la temporada. A Boca le tocó enfrentarse nada menos que con el poderoso Newell's Old Boys de Marcelo Bielsa. Y sin la Torre, y sin Batistuta, dedicados a la participación argentina en la Copa América, en Chile 91, Newell's, por los penales, se quedó con el título de la temporada. Y Boca, sin un campeonato, a pesar que había ganado el clausura 91 en buena ley. Golazo de la Torre, contra River. Batistuta, que no es la Torre. Ha tomado instancia Batistuta. Disparó, Violento. Se viene Simón. Apud. Simón. La Torre, enganchó la Torre al medio, está Pico solito, Pico, gol. El centro, le quedó a Soñora, enganchó a Soñora, le pegó, gol. Goles de Pico, goles de Soñora, los jugadores de las inferiores que llegaban a primera división. La Torre, el centro primero, atención, atención, atención. Aquí se viene el putz. Esta es la última para el segundo, pero esta, atención. Batistuta era imparable. El pase para la Torre, la Torre al medio, para Gracián y gol. Por aquel momento, no podía ser lo suficiente. Tampoco Lanús, recién retornado a primera división. Ni siquiera la Academia, que sufrió un 6 a 1 demoledor. Racing era el perseguidor de Boca. Lo dirigía Roberto Perfumo, y no le fue nada bien. Hasta este partido, el cuadro de Avellaneda tenía amplias perspectivas de pelear bien arriba el título. Pero este encuentro marcó un punto de inflexión. La Torre para la Goriada, la Torre, la Torre, Goico, que no. Sorprendió a Boca, con su potencia ofensiva. Sorprendió Racing, con su debilidad defensiva. La Torre para Gracián, está gritado, atención. Este es Alfredo Gracián y Gracián y para la zurda, Gracián y diga Batistuta. Para pelear el título, Boca tenía que ganar en canchas difíciles. Lo logró, por ejemplo, lo de Mandillú, en Corrientes. Gracias al gol de Rabina, se quedó con la victoria. Sobre Newell's All Boys. Y el título, lo terminó de festejar con este gol de Walter Pico ante San Lorenzo, en la cancha de Vélez. ¡Gol! Boca Juniors, ganador del torneo. La Vuelta Olímpica envolvía a todos, jugadores, dirigentes, cuerpo técnico, hinchas. Faltaba la consagración final. Se podría quedar Boca con toda la temporada. Enfrente vendría Newell's All Boys. Antes, el festejo contra Platense, en la bombonera. ¡Gol! 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 La torre, la torre a celo, la torre a celo, la torre a celo, la torre, gol! Y el tercero. ¡Pico! Terminado el capítulo de la derrota con Newell's por penales, a Boca le llegó el turno de la Copa Master. El rival era Olimpia de Paraguay. La cancha, la de Vélez. ¿Se acuerda de Roberto Cabañas? Justamente él, contra Olimpia. Es igual que Reinaldo, Pico insiste, Boca, con el reto, con Soñora, el primero, Soñora. ¡Gol! Juntini y Juntan a la correntera, que también quieren. Allí viene... ¡Juntini! ¿Qué le parece? Un gol de Soñora y un gol de Juntini, para la victoria de Boca contra Cruzeiro de Belo Horizonte. Allí... La Copa Master quedaba en casa.